queridas costureritas preparen tijeras centímetro máquina de coser porque en el día de hoy tres modelos diferentes con un mismo molde mi nombre es fabiana marquezine y con ustedes vestido casi con dos rectángulos este tipo de vestido tiene una línea recta sin pinzas ni detalles de confección de ningún tipo es algo como una remera larga es moderno simple y minimalista y sobre todo súper cómodo es un tipo de corte específicamente favorecedor para todas aquellas mujeres con un cuerpo en forma de manzana o debe corta ya que distrae la tensión de la cintura aunque se adapta perfectamente a la mayoría de las formas de cuerpo lo que varía un vestido de otro es la tela el estampado el color los detalles son los apliques como en este caso que tiene un aplique de guipiur bordado y el nivel cambia para otra ocasión con cualquiera de los tres modelos tenés una elegancia garantizada para realizar el molde del cuerpo que es muy sencillo por cierto necesitamos tomar el contorno de cadera y a la misma sumarle 10 centímetros una vez que tenemos la medida obtenida lo dividimos en cuatro de esta manera obtenemos el ancho del rectángulo es decir cuarto de cadera más dos y medio que es la misma cuenta anterior por el largo deseado o en mi caso 90 centímetros de largo recuerden que cada una debe tomar lo más ancho del cuerpo si es el busto toman el busto le suman 10 y si es la cadera la cadera le sumó 10 para realizar el escote trasero sobre el vértice superior izquierdo hacia adentro marco 12 centímetros y hacia abajo 5 centímetros uniendo los dos nos dará el escote trasero la bajada del hombro la realizamos descendiendo 2 centímetros sobre el vértice superior derecho y uniendo con línea inclinada desde el escote hasta los dos centímetros para achicar un poco el hombro desde el vértice superior derecho también entro pero cuatro centímetros y unimos desde los cuatro hasta el vértice inferior derecho logrando así un pequeño evasé en nuestro vestido de esta manera tenemos el molde trasero totalmente terminado sólo nos resta marcar la bajada de sisa en mi caso es de 20 centímetros pero cada una debe medir el doble de esta medida es decir 40 colocar el centímetro en su sisa y comprobar que es la medida indicada en caso que quede grande puedo achicar esta medida y en caso contrario la puedo agrandar el cuerpo del vestido delantero es exactamente igual que la espalda simplemente debemos bajar 10 centímetros en el escote delantero para ampliar el mismo y para equilibrar la ausencia de pinza me refiero a equilibrar en el ruedo en un futuro debemos agregar dos centímetros en el ruedo y unirlo levemente con el lateral para la manga realizar un rectángulo que tenga de alto 20 centímetros y de ancho el doble de la medida de la sisa de cada una en mi caso era 20 por lo tanto el ancho será 40 centímetros repito de ancho 40 centímetros por 20 centímetros de alto en el sector del ruedo entramos 3 centímetros de cada uno de los lados para achicar la manga y unimos desde el vértice superior al inferior con línea recta desde el ruedo hacia arriba marcamos en forma paralela una línea de 3 centímetros que va a componer el ruedo para realizar el ruedo de la manga y que tenga un calce perfecto es muy importante marcar en espejo para tener la tela necesaria los bolsillos se ubican 50 centímetros hacia abajo y con una abertura de 13 centímetros para la boca de bolsillo el bolsillo puede tener una altura de 25 centímetros y un ancho de 15 luego redondeamos a gusto enfrentamos los derechos de espalda con delantera y cosemos los hombros uniéndolos con línea recta y luego una costura con zig zag iniciamos el armado de los bolsillos marcando tanto en delantera como en espalda las marcas para coser dicho bolsillo y también las marcas en la boca de bolsillo enfrentamos los derechos cosemos dejando libre 5 centímetros en la parte inferior del bolsillo y 3 centímetros en la parte superior del bolsillo cosemos llevamos hacia el derecho los bolsillos y de esta manera realizamos la misma acción en los cuatro lados delantero y trasero del lado derecho delantero y trasero del lado izquierdo dejamos en suspenso los bolsillos y comenzamos a unir las mangas buscamos el centro de la misma enfrentamos los derechos y los sujetamos con alfileres realizamos una costura y lo llevamos hacia el derecho presentamos la prenda y cosemos siempre enfrentando los derechos bajo manga y laterales hasta llegar al bolsillo en su parte superior y frenamos uniendo la nueva costura con la costura anterior que se unió el bolsillo recuerdan los 5 centímetros del bolsillo en su parte inferior sin coser lo corremos hacia el costado lo sujetamos y desde la costura realizada anteriormente unión cuerpo bolsillo desde ahí continuamos hacia el ruedo con la costura lateral de esta manera nos queda cosido el lateral salteando la parte del bolsillo que estaba previamente cosida y cosemos el bolsillo propiamente dicho si continuaron los pasos con detenimiento les quedará esta abertura sin coser en la parte inferior del bolsillo orientamos el bolsillo hacia la delantera del vestido y cosemos guiándonos con la línea del alfiler es decir el lateral que queda debajo de la boca de bolsillo extendemos la tela sobre una mesa y comprobamos que en la trama siguiendo la trama la tela no cede siguiendo el hilo la tela no cede es decir para que no quede dudas marcamos con una escuadra ese sería hilo totalmente 90 grados sería la trama y lo que marcaría entre ambas piezas los 45 grados es decir justo pasando por el centro de los 90 esa línea que estoy marcando en este momento si cede el 10 se corta en ese sentido la misma la colocamos en el centro del escote trasero enfrentando derecho de la cinta al 10 con derecho del vestido prestar especial atención al inicio de esa colocación donde hay que doblar un centímetro para un buen comienzo en un futuro y prolijo en la máquina de coser comenzamos a realizar la costura a pie de máquina es decir a un centímetro del borde si tienen alfileres realizar la pasada sobre el alfiler en forma manual frenar pasar en forma manual y continuar a partir de ahora lo que precisamos hacer es mantener sin estirar la prenda y estirar la cinta al bies un centímetro cada cuatro freno con acomodo la pieza estiro la cinta al bies y continuó con la costura hasta que tenga que volver a acomodar la cinta y el vestido para lograr un prolijo final de la cinta al bies una correcta unión encima la cinta al bies sobre la que ya había doblado al principio y me excedo en la costura uno o dos centímetros y realizamos por supuesto el atraque cortando la cinta al bies que sobra para terminar en forma prolija el escote realizamos un doblez y luego otro doblez sobre el vestido lo vamos a sujetar con hilván o con alfileres porque luego lo terminaremos con unas pequeñas puntadas a mano si es lo quieren obtener en forma prolija o a máquinas y lo quieren un poco más informal el detalle de elegancia de este vestido que está realizado con broderí recortamos la altura que deseen del mismo y lo enfrentamos sobre el ruedo la zona de ruedo del vestido sujetándolo con algunos alfileres luego lo podemos hilvanar o dejarlo sujeto así para coser en máquina es importante bajar los dientes que tenga la máquina con este botón o alguno que se asemeje corriendo los y de esta manera no va a arrastrar la tela al tener los dientes bajos la máquina la vamos colocando donde deseemos en la costura paramos cada vez que hay un alfiler lo vamos sacando y contorneamos todo el perímetro de las flores y respetando las formas de las mismas el pie que utilicé para esta parte del proyecto es un pie llamado de hilvanado o surcido que de esa manera lo pueden encontrar en el libro y para colocarlo tanto como para sacarlo se saca todo el pie con su prensa tela si no tienen este pie no es excusa de igual manera lo van a poder realizar para esta otra opción de vestido que está realizado en lino color coral decidí realizar la misma costura en el escote pero esta vez a máquina con respecto a las mangas también termine con un doble doblez pero costura a máquina en el puño el bolsillo realizado de la misma manera que en el modelo anterior y el ruedo doblado también 4 centímetros hacia adentro y uno para una mejor terminación último modelo siempre basándonos en un mismo molde es un modelo elegante su modelo que está fino y en la parte superior en guipiur detalle principal el bordado realizado simplemente con el punto cadena el cual en un minutito vamos a ir viendo juntas se corta el cuerpo en lino negro el torso corto en guipiur y las mangas también en guipiur debemos seleccionar el diseño más adecuado para nuestro bordado para el bordado debemos realizar un nudo sobre hilo de bordar y colocar dicho nudo por el revés de la tela planificar el recorrido de nuestro bordado en este caso será el contorno de este pétalo insertar la aguja en el mismo lugar donde salimos con el nudo asomar la aguja dos o tres milímetros más adelante y pasar el hilo por detrás de la aguja tirar hasta lograr el efecto lazada el segundo punto repetimos clavando dentro de la lazada formada anteriormente sacamos la aguja dos o tres milímetros más adelante el hilo lo pasamos por detrás y tiramos simplemente con este punto podemos realizar todos los diseños deseados variando color y tal vez textura del hilo que no me hagan ni la aguja a Para el armado debemos enfrentar los derechos del guipiur una vez bordado y coser los hombros. Una vez que hemos cosido los hombros del vestido en lino, para que el escote quede prolijo vamos a enfrentar derecho del guipiur con revés del vestido. Unimos el cuello y cosemos todo el contorno, previamente si se desea sujetarlo con alfileres. Para que del derecho el escote quede prolijo es recomendable realizar esta costura. Esta costura solo se verá del revés del vestido. En la máquina separamos el escote y cosemos por el lado forro, que en este caso es el lino, sujetando lino y excedente de lino. Unimos las mangas y cosemos lateral y bajo manga. En el vestido de lino debemos coser desde la sisa, es decir los 20 centímetros en nuestro ejemplo, hasta los bolsillos. Tres modelos, un mismo molde, variantes a selección de cada una. Y si hay algo que no es porque se repite exactamente igual que el molde que hicimos al principio. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo viernes y recuerden que cosiendo aprendo. ¡Suscríbete al canal!